Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to Be Free y hoy estamos en Road to Glory, tercera temporada, aquí con el miel de Nikkei La Liga Straklasa Y justamente ayer hicimos el partido de la cuarta jornada El cual al final conseguimos ganar al Flota, superándolo, íbamos 0-2 y al final se puso un resultado un poquitín peor 1-2 por un penalti que hizo Jakub, pero bueno, aparte de eso un resultado bastante favorable Pensando también que estamos jugando fuera de casa Y hemos conseguido, pues atención, un 50% y aquí sigue, pero el 50% no sé por qué, no sé por qué Tiene seguridad del trabajo, como veis, lo tengo muy seguro, 73% Bueno, bueno, y eso es básicamente porque los sueldos han bajado un poco Por una simple cosa, y es que, a ver si lo estamos, a ver si lo veo No lo veo ahora, no lo veo, no lo veo Y es que, vamos a ver, vamos a ver He conseguido la cesión del jugador, ¿vale? De Carlone Y estoy esperando a que esté en el equipo Vamos a ver qué tal Pagamos el 50% de su... Ya lo diré De su nómina Que en estos momentos la nómina que tiene, a ver, retirar oferta de contrato, no ¿Dónde lo puedo ver? Atributos, contrato, información del contrato En estos momentos sueldo por semana, 575 O sea que tampoco es gran cosa Y yo creo que va a ser un gran jugador en el equipo Bueno, yo tenemos... Perdón Lo siento No habéis oído nada Pero ya tenemos justamente una semana de descanso Se van a recuperar todos los jugadores Cajadiona, Ficha, Chas Grujicic solicita hablar sobre su futuro Hablar con Grujicic Estoy dispuesto a darte una oportunidad como titular Pero espero que trabajes duro para mantenerte ahí Vale, la verdad es que le iremos dando oportunidades Es más, en el próximo partido va a jugar él como delantero, ¿no? Porque el mejor del partido fue Grossinger Que seguir... Bueno, lo dejaremos a ver qué tal Estaba pensando... ¿Quién va a jugar el próximo partido? Bueno, pues va a jugar, por ejemplo, Grujicic Otro jugador que deba de jugar sí o sí Vamos a ver Es que no veo ninguno Pues lo que mejor medias tengan Aparte de Grujicic No veo a ninguno que deba de jugar Porque Kuzmiki lleva dos partidos nada más Fork también Grujicic lleva cuatro O sea que debe de jugar Fork Pero los demás hemos ido Ahí más o menos utilizando unos y otros O sea que van a jugar Contra el Hagellonia Que jugamos en casa Los mejores Y veremos a ver qué tal Estos jugadores si funcionan o no funcionan Cuidado que a lo mejor Les pasa factura o algo Todo lo que nos ha estado pasando Pero yo creo que será un partido Que iremos bastante más relajado Ya nos habremos recuperado No hemos tenido que ir cambiando Jugador tras jugador La verdad es que Grujicic ha jugado En estos momentos solamente dos partidos Fork ha jugado ya Dos partidos también Este Pena Lleva a Kuatlo Pero básicamente porque hizo Un gran partidazo En el Contra el El Dinamo Y nada veremos a ver Cuando es el partido Que tenemos contra Bueno los play-offs Para clasificarnos para Eurobleague Que tengo muchas ganas de verlo La verdad es que Viendo los resultados Que estamos consiguiendo y todo Creo que va a ser un partido Muy interesante Y nada Voy a dejarlo aquí Nos vemos en unos segundos Vale Y ya Viendo la previsión Que vamos a hacer Contra el Corona Quierce Y a ver si hay algo Más interesante Pues nada Nos vemos en unos segundos Hasta ahora Bueno ya estamos aquí Otra vez Y ahora lo que tenemos Ya es el ojeo De nuestro rival El Corona Quierce Dice que nos debemos Descentrar a defender Jugada salón parado Perfecto Vale Le han metido sobre todo Goles por pase De centro Nada Y balón largo Y error de rival Menos aún O sea que Aquí Vamos a seguir entrenando Aquí defensa Y Un poquitín de forma Vale Para darle un poquitín Más de intensidad A los equipos Y Bueno Como veis Dentro de poco Ya tenemos El partido Contra el Salzburgo De la Euroleague Vale Y después En tácticas Pues como siempre Vamos a seguir Con delanteros Interiores Ahí estamos Empezaremos En defensivo Como uno Y iremos Atacando poco a poco La alineación Bueno pues yo creo Que van a ser Los mejores Que tengan aquí La media De los 5 últimos partidos Veremos A ver si puede venir El chaval joven Que estoy esperándolo Porque Han aceptado La cesión Pero aún no me aparece Y Aparte de Grujicic Que sé que va a jugar Si o si Y el próximo partido Ya veremos Quien juega Ya veremos Si es este pinaco Grujicic Vamos a ver Si Grujicic Se lleva De esto Bueno plantilla Por decidirse Vamos a responder A ver Me falta Es que Si o si Me falta Un jugador Es que me falta Un jugador Vale Porque Uno de los jugadores Que no quiero Que jueguen Vamos a ver Es Vichas Tiene una lesión Muy larga Deshacer cambios No es que no No me deja Bueno vamos A confirmar Por ahora Pero bueno Estoy pendiente Justamente que me llegue El joven Carlone Vamos a ver Centro de fichajes Alesio Carlone Tal 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 Pero oferta Y es Carlone Quien debe decidir Si viene o no Si no viene Pues Mirad No voy a contratar A nadie Estoy Metiendo presión Metiendo presión Y no hay manera De contratarlo La verdad Es que Solamente dice La oferta El equipo Ha dicho Que si Yo creo Que para el jugador Debería De decir Que si Porque podemos Estar a Europe League Y jugaría Va a jugar Bastante Porque necesito Ahí los cambios Y si no Pues tiraré Un poquitín De De los juveniles De los que tengo En reserva Y ya está Oye Pues si pueden Tirar de esos Y en navidades Ya veremos En navidades A lo mejor Puede ser que Voy a por uno Me descarto De alguno Entre otros Veremos A ver Quienes son Los peores Jugadores Que están Jugando Los que Peor media Tengan De los Tienos últimos Partidos Y quizás Realice Algún cambio Lo bueno Sería Seguir Fichando Lo que son Defensas Aunque Los dos últimos Están bastante Bien Y tendríamos Que mirar También la edad Alguno Según que edad Tenga alguno Empezar a cambiarlo Y si no Mantener el bloque Que es otra opción Seguir Quedándonos Con el dinero Que tengamos Y así A ver que tal El bloque Para el próximo año Que es otra opción Pensad que ya El próximo año No se si voy a renovar Si si o si no Creo que me van a venir Ya Ofertas Bastante interesantes Incluso En navidades Me puede venir Alguna muy interesante Y Decidir marcharme Pues nada Voy a cortar aquí Ya nos vemos Más o menos Para el viernes Para decidir A ver Quien va a ser El once titular Para el próximo partido Y la previsión Que tengan Las casas de apuestas Para este partido Y nada Vendrán las cosas Más interesantes Pues nada Nos vemos En unos segundos Hasta ahora Bueno ya estoy aquí Otra vez Y ahora lo que tenemos Es justamente Ya Primero Que el jugar en casa Le da ventaja Al miez Es lo que debería de ser Un encuentro igualado Ante el Corona 15 Perfecto Y después Poca cosa más Estoy a punto De fichar A Eveten Que vamos a ver Si lo encuentro Por aquí Debe de estar Más aquí abajo Eveten No Enete Vale Es un medio centro Nigeriano Vale El cual Nos vendrá bien Vale Y podrá jugar Algún que otro partido En lugar de Rustemovic O alguna cosa así Es un centro De pista Todo terreno Pero también Un organizador Adelantado Nos puede venir Bastante bien Y realmente En creatividad Tiene 10 Pero El trabajo en equipo Etcétera Está bastante Bastante bien No ha aceptado aún Pero sé que han aceptado La oferta Que le he hecho De 40.000 Este jugador Se puede quedar Y el próximo año Veremos Cual se va del equipo El que tenga Peor calidad Es el que se irá Puede ser que sea Zelinski O sea otro Ya que Necesitamos cubrir La baja Sí o sí Cuanto antes De Vilchat Bueno Previa del partido Vale Entonces El mid gana 3 partidos Perfecto Empate Corona gana Bien Y como veis Todos los partidos Que hemos jugado Son victorias Vaya tela Vaya tela Bueno Selección de equipo Van a jugar Los mejores Bueno Aquí Suente va a jugar Grujicic Ya habíamos dicho Que sí Y Tadelford Podía estar De suplente Bueno En un principio Debe estar Suplente Y después Luis Giuseppe O Sodeke En un principio Sodeke Después ya veremos Quien cambiamos Damien Robin 6.86 Slodovic Vale 7.13 Pues va a jugar Slodovic Jakub 6.72 7.06 Vamos a ver Zervinski 7.47 Sí o sí Y después Tenemos A Kuzmiki Que tiene Que tiene 6.93 Tenemos A Mateus Bunny Vale Con 7.38 Está claro ¿No? Bunny Con Zervinski Me parece Muy buena Pareja Después Remy Boni Un 6.62 Creo que Se sale Se sale 8.12 Y después Ferran Gine Tiene 6.66 Y Flore André También ha estado Haciendo Buenos partidos 7.78 O sea que Sería así Perfecto Y tengo 4 Estranjeros En el equipo Tengo Tengo A Sode Que Vamos a poner A Luigi Y Sepe Que realmente Es mejor Y vamos a dejar Solante 3 Después Solante tengo 2 Estranjeros En el equipo Como suplentes Bueno vamos a poner El tercero Que sería Mamadumara Vale Perfecto Y Creo que Ya está La otra opción Que tenemos Para el próximo año Vale Estoy mirando A ver Aquí los jugadores Yo creo que Lo próximo Será Eliminar A unos cuantos Extranjeros Por ejemplo Badly A Cubardilla Encontrar A un Ingres Alguna cosa así Los peores Que haya Pues Intentar Quitarlos A lo mejor Grujizic Porque tenemos Este PNA Que está bastante bien Con 24 años Y Tadeusz Fall Que va a ir mejorando Con esos 18 años Vale También es otra opción De eliminarlo Del equipo Y cobrar Bastante dinero Por él Eh Si Hay Varios jugadores Que se pueden ir Y nada Bueno pues Esto ha sido Todo del Bueno del Episodio de hoy La preparación De la quinta jornada Una jornada Que jugamos en casa Contra el Corona Quierce Un partido Que Será bastante Igualado Pero yo creo Que tenemos Ventaja Y más Viendo como Viene el equipo A ver Aparte De ese P Todos los demás Casi todos Menos Grujizic Están por encima Del 7 Y tengo a uno A un jugador Por encima del 8 Después tengo otro Que es Insou Pero no juega Va a jugar Grossinger Que tiene una media De 7 Pero bueno Son jugadores Increíblemente Muy buenos Y pueden dar Mucho Al equipo Y nada más Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Jugemos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadidlo A favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós Chau 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 ¡Gracias!